¡Adiós! 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 ¡Gracias! Viene la planada, por favor. Están repartiendo unas velitas también, para que ya uno reciba la suya. ¡Gracias! Los invitamos a Cristal, a la planada, por favor. ¡Gracias! 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 Los invitamos a acercarse a la planada, por favor. ¡Gracias! Los cuiden mirando van acá, por favor. ¡Acérquese! ¡Muchas gracias! eso es acérquense por favor que están más acá también para que todos participemos esta linda fiesta escuchemos a nuestros padres y fundadores es como si el ambiente del hogar nos rodeara en estos momentos como si ángeles estuviesen en medio nuestro y nos dijese quítate el calzado porque el lugar que pisa es tierra santa querida familia en esta tarde nos reunimos con nuestro querido padre fundador en este lugar que para él era tan privilegio y central él nos dijo quien me busque me encontrará en el santuario aquí estamos con nuestro fuego encendido es el fuego de la alianza que acción el corazón del padre Espíritu Santo sopla con abundancia tus dones sobre nuestros corazones ven y enciéndenos con tu fuego en el amor generoso y valiente haznos arder como fuego vigoroso juntos con el canto y probamos al Espíritu Santo y probamos al Espíritu Santo como antes como antes como antes Tú me conoces y me amas como soy, como antes, más que antes, amor. Como antes, más que antes, amor. Como antes, más que antes, amor. Sopla tu viento en el espíritu de amor. Tú me conoces y me conoces y me amas como soy, como antes, más que antes, amor. Como antes, más que antes, amor. Al comenzar este nuevo centenario de nuestra historia, queremos renovarnos en nuestra entrega a la visión que nuestro Padre nos dejó en este santuario, asumiendola con un espíritu de unidad familiar, que quienes nos vean puedan decir espontáneamente cuánto se ama. Invitamos a que suban los representantes de las coordinaciones zonales para recibir su antorcha. Estas serán encendidas desde la antorcha que trajeron nuestros jóvenes desde el santuario de Maipú. Los representantes zonales distribuirán el fuego a la asamblea con sus velas pequeñas. Ayer, los bomberos... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Apará. Gracias. 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 Demos gracias a Dios por haber sido escogidos por nuestra Mater como sus aliados para su plan de amor, por tener una gran familia de hermanos. Esta gratitud la queremos expresar con una profunda alegría en nuestros corazones que se encienden con el fuego del amor. Espíritu Santo, tú que eres el alma de nuestras almas, te pedimos que nos mantengas con un corazón agradecido como el de un niño que se sabe querido y junto a María vivamos alegres en la esperanza y seguros de la victoria. Levantemos las velitas. Levanten sus velitas y que se note el presenso del Cristo Santo. Se manifiesten cada uno de ustedes. Toca tu viento, ven, espíritu de amor. Adienta la alma, la esperanza, la calor. Tú me conoces y me amas como soy, como antes, más que antes, amor. Como antes, más que antes, amor. Ahora que hemos implorado el Espíritu Santo, los invitamos a renovar nuestro compromiso con el Padre Fundador. Las coordinaciones zonales representando a la familia de Schoenstatt rodearán el santuario, nuestro hogar, para expresar nuestra unidad en torno a él. Caminando, rodeando los santuarios. Señor, átame, átame a tu santuario, con lazos que no se rompan. Señora, átame, átame a tu santuario, con todas las fibras de mi ser. Señor, átame, átame a tu santuario, con lazos que no se rompan. se rompas, Señor, átame, átame a tu santuario, con todas las fibras de mi ser. Querido Padre, al despedirte de esta tierra nos repetiste, capital de gracias, capital de gracias, capital de gracias. Enseñándonos que nada grande se puede alcanzar sin nuestra entrega generosa, fuerte y fiel. También nos dijiste, ustedes a su manera pueden ayudarme a llevar la responsabilidad y compartir la misión de la familia. Quien tiene una misión ha de cumplirla, aunque un salto mortal siga otro. La misión de profeta trae siempre consigo suerte de profeta. Padre, nuestro corazón en tu corazón Nuestro pensamiento en tu pensamiento Nuestra mano en tu mano Nuestra vida en tu vida Nuestra vida, Padre, tu misión es nuestra misión Querido Padre, en este primer 31 de mayo del nuevo centenario de Schoenstatt, nos queremos comprometer en la construcción de una patria de hermanos, Ayudando a tejer vínculos fuertes y auténticos en nuestras familias, vecindarios, trabajos, colegios y universidades Y promoviendo nuestra opción por la vida y la familia Nuestro Padre nos pregunta, familia, ¿vas conmigo? Repetimos todos Sí, Padre, con tu fuego asumimos la misión del 31 de mayo Querido Padre, tú viviste el amor a la Iglesia por sobre todas sus limitaciones y debilidades Te ofrecemos nuestra fidelidad a la Iglesia, a nuestros obispos Acogiendo el sueño del Papa Francisco de una opción misionera capaz de transformarlo todo Queremos servir a la Iglesia llevando la antorcha de la alianza de amor al mundo Nuestro Padre nos pregunta, familia, ¿vas conmigo? Repetimos todos Sí, Padre, con tu fuego asumimos la misión del 31 de mayo Querido Padre, el 31 de mayo de 1949 Nos invitaste a una cruzada Confiados en nuestra alianza de amor con María Volvemos a ofrecer nuestro serio esfuerzo por la autoeducación Aspirando seriamente a la santidad Nuestro Padre nos pregunta, familia, ¿vas conmigo? Repetimos todos Sí, Padre, con tu fuego asumimos la misión del 31 de mayo Vamos a levantar su velita, por favor, se vean encendidas Nuestro pensamiento en tu pensamiento Nuestra mano en tu mano Nuestra vida en tu vida Padre, tu misión es nuestra misión Queremos hacer nuestras palabras del Padre del 31 de mayo Profeta de Bellavista Permanecemos fieles Venga lo que venga En esto consiste lo más grande En poder ofrecer a la Santísima Virgen Siempre de nuevo Nuestra disponibilidad Nuestra solicita fidelidad En ese espíritu y unidos a nuestro Padre Con gran amor y gratitud Y en el espíritu de los primeros congregantes Renovamos nuestra alianza de amor Con nuestra madre diciendo Oh Señora mía, oh Madre mía Que nos crezco todo aquí Y que podamos generar afecto Que consagre nuestra vida Mis ojos, mis oídos Viremos a mi corazón En una palabra a todo un ser Ya que soy todo tuyo Como madre de Dios Guárgame, que siempre me utiliza Como instrumento de posesión de vida Amén El universo entero Con gozo glorifica al Padre Desde un de honra y alabanza Por Cristo, por María En el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén 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 Amén